Amarrar un barco a un muelle es sujetarlo mediante cabos o cadenas a los norais que están en el muelle. Estos cabos o cadenas serán también llamados amarras o estachas. Un barco se puede amarrar de punta al muelle. Es cuando la embarcación queda perpendicular al muelle, es decir, proa o popa al muelle. Entonces, las amarras reciben el nombre de largos cuando los cabos van hacia el muelle o bien codera cuando los cabos van hacia el mar. También se puede amarrar de costado al muelle. Es cuando la embarcación queda paralela al muelle, es decir, atracada a babor o estribor a él. Entonces, las amarras reciben tres nombres diferentes. Largos, traveses o esprines, que son los que van hacia el muelle. Después está la codera, que va hacia el mar. Los largos van hacia afuera, los traveses van perpendiculares al muelle y los esprines van hacia adentro. Desamarrar un barco es abandonar el muelle. Se dice que un barco está abarloado cuando está atracado de costado a otro y se colocan defensas para no dañar los cascos de ambos. También nos podemos amarrar a una boya del mar. Para ello, deberemos aprobarnos al viento y la corriente. Eso significa poner la proa en la misma dirección de donde viene el viento. Además, se hará con la velocidad de inercia mínimas posibles. Al llegar a la boya, el barco deberá estar parado y la boya a sotavento. Así, se quedará pegada al costado por la acción del viento. Vamos a recordar el caso de estar amarrados de costado. Los largos son las amarras que se dan en diagonal hacia afuera del barco. Los traveses son las amarras que se dan perpendiculares a la línea de crujía o el muelle. Los sprints son las amarras que se dan en diagonal hacia dentro del barco. Y las coderas son los cabos que se dan hacia afuera del muelle, es decir, hacia el mar. Como pregunta típica de examen, suelen hacer referencia a los cabos que trabajan o que evitan que se mueva la embarcación. En el primer ejemplo, tenemos un viento que nos viene de popa. En este caso, los cabos que evitan que el barco se vaya hacia la proa son el arco de popa y el sprint de proa, porque son los que lo retienen y se ponen en tensión. El resto de cabos no trabajan, se quedan en banda sin tensión. En el segundo ejemplo, tenemos un viento que nos viene desde el muelle. En este caso, los cabos que evitan que el barco se vaya hacia la mar son los dos traveses, el de proa y el de popa, porque son los que lo retienen y se ponen en tensión. El resto de cabos no trabajan, se quedan en banda, sin tensión. En el tercer ejemplo, tenemos un viento que nos viene de proa. En este caso, los cabos que evitan que el barco se vaya hacia la popa son el sprint de popa y el largo de proa, porque son los que lo retienen y se ponen en tensión. El resto de cabos no trabajan, se quedan en banda, sin tensión. Cuando estemos amarrados en un muelle y haya viento o corriente, deberemos reforzar las amarras. Eso significa añadir una o más como medida de seguridad. Por ejemplo, cuando estemos atracados de costado y nos venga un viento de proa, reforzaremos el largo de proa y el sprint de popa, porque serán los que más trabajen y sufran. Cuando estemos atracados de costado y tengamos un viento de popa, reforzaremos el sprint de proa y el largo de popa, porque serán los que más trabajen. Para maniobrar un barco se ha de tener en cuenta el viento y la corriente. La corriente es el desplazamiento de una masa de agua que tiene rumbo y velocidad propios. A ese rumbo y a esa velocidad se les llama rumbo de corriente e intensidad horaria. La deriva es el desplazamiento de la derrota de un barco debido a la acción de la corriente. Todo esto se explica con más detenimiento en el apartado de navegación. El viento es el desplazamiento del aire con intensidad y dirección propias. El abatimiento es el desplazamiento hacia sotavento de un barco debido a la acción del viento. Si hay viento, se intentará dejar espacio libre a sotavento para poder maniobrar y así evitar el peligro. Llamamos viento real al que se percibe a bordo cuando estamos parados, sin arrancada. También fondeados o varados. Y viento aparente es aquel que recibimos a bordo cuando estamos con arrancada, navegando, ya que es una combinación del viento real con la velocidad de nuestro propio barco. Todo esto se explica con más detenimiento en el apartado de navegación. El oleaje nos puede desestabilizar y escorar, pero nunca desplazar. Hay que considerar que los barcos con mucha obra muerta les afecta más el viento. Cuando hablamos de gobernar una embarcación, es maniobrarla mediante rueda de timón o mediante caña. En los motores fuera borda no hay timón, el motor hace esa función. Existen dos tipos de gobierno, con caña o con rueda. El gobierno con caña consiste en una mecha, un eje, unido a una pala, y que suele ir colocado en la bañera, en la popa. Para que la pala del timón vaya a estribor, la caña debe ponerse hacia vavor, por lo que el barco girará hacia estribor. Y al revés, para que la pala del timón vaya a vavor, la caña debe ponerse hacia estribor, por lo que el barco girará hacia vavor. En el gobierno con rueda, se utiliza una transmisión para que pueda controlarse la pala del timón desde la bañera, con un volante llamado rueda. También tiene una mecha, que es el eje, y el agujero del casco por donde pasa la mecha del timón se le llama limera. Este gobierno es más sencillo, ya que se asemeja a un coche y su volante. Para que la pala del timón vaya a estribor, y el barco gire a estribor, la rueda o volante debe girarse a estribor. La velocidad mínima de gobierno es la velocidad mínima que tiene que llevar un barco para que el timón responda y se pueda gobernar. Por debajo de esta velocidad, el efecto del timón es nulo, ya que la fuerza del agua que actúa sobre la pala no es suficiente para hacer caer la proa. Cada barco tiene una velocidad mínima de gobierno diferente. La arrancada es la inercia o velocidad que conserva un barco debido a su movimiento anterior, puesto que se mueve por un medio líquido. Eso significa que se puede tener arrancada con el motor apagado. Podemos estar moviéndonos aunque hayamos apagado el motor. Existe la arrancada avante y la arrancada atrás, la inercia hacia adelante y la inercia hacia atrás. Con arrancada avante, la proa cae hacia la misma banda que se ha metido el timón y la popa hacia la misma banda. Con arrancada atrás, la proa cae hacia la banda contraria que se ha metido el timón y la popa hacia la misma banda. Con caña y arrancada atrás, la proa cae hacia la misma banda que se ha metido el timón y la popa hacia la banda contraria. Dentro de las hélices de paso fijo, y dependiendo del sentido de giro, se llama hélice dextrógira, a la que vista desde la popa, gira en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. Se llama hélice levógira, a la que vista desde la popa, gira en el sentido inverso a las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Este pequeño giro provoca una ligera caída de las cabezas, de la proa y de la popa, cuando el timón se encuentra a la vía, tal como se ve en el dibujo, siguiendo la línea de fe. Y dependiendo de la arrancada, si vamos marcha avante, arrancada avante, la proa caerá hacia el mismo sentido que gira la hélice. Si vamos con arrancada atrás, la proa caerá hacia la banda contraria del giro de la hélice. Cuando una hélice gira, se crea una corriente de aspiración en la proa y una corriente de expulsión en la popa, y estas dos corrientes hacen propulsarse al barco, le hacen ir hacia adelante o hacia atrás. Según si la hélice es levógira o dextrógira, y con timón a la vía, es decir, alineado con la línea de crujía, tenemos cuatro casos. Con arrancada avante y una hélice de extrógira, la proa cae a estribor y la popa a vavor. Con arrancada atrás y hélice de extrógira, la proa cae a vavor y la popa a estribor. Con arrancada avante y hélice levógira, la proa cae a vavor y la popa a estribor. Con arrancada atrás y hélice levógira, la proa cae a estribor y la popa a vavor. Gracias por ver el video.